¿Qué año en P.A.T.R. Latinoamérica? La temporada 2015 ha llegado a su fin y empezamos el reconteo de los 5 mejores tiros del año. Empezamos con el número 5, el colombiano Diego Velázquez, acá en su ciudad natal. En ruta a su victoria en el Avianca-Colombian Open, presentado por Arturo Calle. Al principio de la temporada, en Boca, haría este pot para Águila, que lo llevaría a ganar el aplauso de su compañero Alex Moon. Y además, un poquito más importante, cómodamente la victoria del primer evento de la temporada. En el número 4, el consagrado jugador latinoamericano Ángel Cabrera, con un chip para Águila desde fuera del green en el hoyo número 2. El pato cordobés, en Boca, haría para Águila y siempre en Galana, cada temporada del P.A.T.L. Latinoamérica, uno de los mejores jugadores del continente. En el número 3, nos encontramos otro argentino, el salteño Tommy Cocha, que aquí en Boca, haría desde fuera del green en el Mazatán Open, presentado por Heineken. Para conseguir su primera victoria del año, también ganaría la semana siguiente en el abierto hoste del centro, consiguiendo dos victorias consecutivas y para luego terminar quinto lugar dentro de los cinco. En el segundo lugar, el norteamericano Ken Poe, que aquí en el personal classic, en Pradera, en Boca, desde el búnker para Águila. El americano terminaría segundo lugar en este torneo detrás de Fabián Gómez, jugador del P.A.T.L., luego de haber ganado la semana pasada en el Visa Open de Argentina y terminaría en segundo lugar la temporada. Pero se la peleó todo el tiempo y la pelea mano a mano con el mexicano Rodolfo Casa Obón, que acá vemos en el odio 18, el primer odio de ese empate del Lexus Perú Open presentado por Scotiabank. Aquí en Boca, haría para Verdi, para la victoria y para básicamente definir el orden de mérito. Con ese tercer título para el de Tampico, este fue el mejor tiro de la temporada.